¿Qué es el tema de la implementación del acuerdo territorial? Y yo creo que en toda Colombia es hoy un reclamo, un llamado que se hace también como organizaciones defensoras de derechos humanos una implementación. La esperanza creo que sigue siendo la motivación de las organizaciones y de las comunidades a estar organizadas, a seguir reivindicando, exigiendo sus derechos a trabajar también día a día de manera autónoma para la formulación de propuestas y un reto es finalmente lograr la incidencia de las propuestas y de las visiones desde los territorios para la implementación de las políticas. Estamos en este momento en una coyuntura, en un contexto electoral, vamos a elegir alcaldes y creo que viene un nuevo reto en estos planes de gobierno que están formulando esos alcaldes y los planes de desarrollo que se vayan a llevar a cabo en los diferentes municipios del departamento, entonces creo que ahí hay un reto interesante para la incidencia en estos planes de desarrollo para poder realmente lograr un desarrollo humano y no solamente un desarrollo de infraestructuras, de renovaciones urbanas, de puentes, de megaobras, sino también atendiendo a la garantía de derechos, tanto civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y del ambiente.